Tú sabes que es fácil identificar al líder de un pueblo porque Jonathan Swift decía es fácil identificar al líder de un pueblo porque todos los imbéciles están contra él todos estuvieron en contravía la iglesia, las fuerzas armadas, la prensa, los políticos queriendo que el saqueado del poder ¿qué más querían?